¿Bueno? Hola, Ofe, le habla Georgina. ¿Cómo estás? Bien. Oye, Ofe, perdón que te moleste, pero es que tengo otra duda con lo de mi computadora y le quería preguntar a Ulises. Ulises está trabajando. Ah, ah, bueno. ¿Entonces le hablo después? Ay, Georgina. Sí, dime. Quizás te va a sonar raro, pero... ¿Podrías acompañar a Ulises a un antro? ¿Por qué? Es que me siento un poco cansada. Van a ir todas mis amigas y no quiero que Ulises se quede encerrado aquí conmigo. Bueno, pues, no tenía pensado salir, pero... pero bueno, está bien. Luego le digo que te hable. Está bien, bye. Bye, gracias. Pues qué raro está esto. La esposa pidiéndome que salga con el marido.